Buenas chicos, como están? Les saludo porque les tengo que dar noticias, así es. Como ven, seguimos con nuestro amigo Frodo, tu bollo Frodo. La última vez que jugué a los sims, ustedes lo vieron en el último vídeo, salí del juego y me olvidé de guardar, o sea, que perdí gran parte de lo que estaba jugando, así que me puse al día para seguir más o menos como nos habíamos quedado, con la cuestión de, por ejemplo, hacer voodoo cinco veces, que quedamos que íbamos a hacer eso, en el trabajo, lo mismo así en el trabajo, porque había perdido todo, todo lo que jugué lo perdí, este, bueno, llegué hasta el ingeniero, no sé lo que es esto, algo de ingeniería, bueno, así, y cumplí, digamos, también con la cuestión de las habilidades de pillería, la cuestión de los hitos también, excepto el de voodoo, como ya dije, respecto a las relaciones sociales, bueno, con, tengo relaciones nuevas, excepto, bueno, con Borja, me lo volví a cruzar y me llevé mal otra vez de entrada. En definitiva, bueno, lo que quería decir que, comentarles, es que en el momento de jugar nuevamente con Frodo, que le pasa, descubrí cosas interesantes, por ejemplo, no quería mejorar esto antes de mostrárselo, por ejemplo, podemos mejorar ahora, ¿Qué pasó? Yo, en los videos anteriores, había dicho que me parecía extraño que no, que, que no se, no se me rompiera nada, bueno, dos cosas, primero, se me rompió el equipo de música, como ven, ese equipo de música, continuará, se me rompió el equipo de música, lo tuve que arreglar, y medio que se electrocutó al principio, y quedó medio, medio tonto, Frodo, y bueno, yo le puse que siga arreglando, y parece que al estar en estado tonto, se electrocutó y se murió, o sea, vino la parca y se lo llevó, así que, ténganlo en cuenta, cuando quieren arreglar algo así, que sea eléctrico, y está medio atontado, que no lo hagan, por lo menos a mí se me, se me murió el, el pillero Frodo, este, y bueno, por otro lado, también se me rompió la ducha, y lo arreglé, y ahora me dan estas opciones de mejorar, no tengo ni idea que es, pero, no, suponemos que es mejorar el regulador de caudal, bueno, mejora el, mejora la ducha, también el inodoro, fíjense, después de arreglarlo, es como que te da más opciones de mejorar, y por un lado, eso está bueno para irlo, para ir, este, perfeccionándolo, y no gastar tanta plata en el, en los servicios, porque la verdad que, servicios, te debe cobrar un montón, supongo, bueno, también cambié la tele, fíjense, tengo una tele un poquito más grande, qué más, con Rochi me sigo llevando estupendo, porque me di cuenta que, Rochi también es, o sea, es, guasón, guarra, y la cuestión de pillería y demás, es como que le va bien, entonces, por eso creo que con Frodo se lleva muy bien, por otro lado, me llevo mal con todo el mundo, ya que la personalidad de Frodo es bastante delicada, para no decir complicada, bueno, fíjense que estamos, hoy no tenemos trabajo, domingo, y mañana tampoco, y vamos a seguir, desde ese momento de... Decía del momento de irnos a un solar, este, solar, bueno, a un lugar público, y ya tengo el, 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 ¿cómo se llama?, el vudú, acá el muñeco vudú, y vamos a hacer, ¿qué es esto?, ensalada en el huerto en mal estado, ¿para qué guarda eso? Bueno, y vamos a tratar de ser un vudú a alguien, a ver cómo es, cómo es eso. Bueno, vamos a comer algo. Frodo se siente seguro. Sí, está comiendo parado, porque estoy viendo que no tiene lugar, está todo sucio, mugriento de mierda. Bueno, vamos a, vamos a ver, a ver cómo era para salir, cómo era para salir desde acá, ponle pausa, acá, ah, fíjate, ahí me da como una especie de lupa, me da, ahí, 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 bien, ya estamos acá, a ver, a ver, a ver, estos son los lugares públicos, ¿no?, gimnasio, bar, pub, museo, vamos a ver el museo, seleccionar, acompañarte a todos, todos, son seis, tengo solo seis amigos, más adelante también voy a ir construyendo, diseñando, construyendo casas por un lado, también, eso vamos a ver más adelante, Primero vamos a jugar bien, ver que, ver todo, conocer bien el juego y después también vamos a construir y también vamos a crear vecinos. Porque fíjense, acá estuve mirando Frodo, este, a ver, está llegando ya. Todos los sims tienen un inventario personal que les permite llevar objetos mientras desarrollan sus... bueno. No le queda mucho para llegar a la edad adulta, ¿no? Acá está Rochi. Este museo es una mierda, parece que hay un piso arriba. ¿En serio? No hay nada. No tiene nada esto. Pero qué tremenda porquería de museo, o sea, vine a un museo que no tiene nada. Bueno, tiene estos jarros ahí, ¿qué son? Barquitos. Bueno. Jarros, no, no son jarros, mira ahí. Dale. El piso de arriba, este... Este sería el piso de arte. Bueno. Vamos a molestar a alguien. Este es Alberto López. Pieria. Pieria. Hacen una nube nociva. Hacen una nube nociva ahí. Y... ¿Cómo es que se hace el... El vudú? Así es que el muñeco vudú para hacerle vudú a otro sim. No olvides primero vincular al muñeco. El muñeco al sim. A ver, a ver. Sacamos. Vincular a... Alberto López, ahí está. A ver, a ver, a ver. Dale, a ver, vincular, vincular el puto muñeco, dale. Trate de agarrar al pedo y vincular el muñeco. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Uh, ahora sí. Cosa de risa maligna. Ok, ya está bien colocado en el mundo. Hacer vudú, ahí está. Hacer vudú. A ver, eh... Pinchar. Pero vaya mierda de vudú, o sea, no hace nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar otra cosa. Este, asegúre. A empapar, hacer cosquillas. Nada. Qué pena. No entiendo, capaz tengo que estar en el otro lado, ¿no? No entiendo, o sea, pongo las opciones y... No, nada. Dejale ahí a Frodo y vamos a verlo. En este momento está haciendo el vudú. Uh, este está malo, mira, mira. Nada, la verdad que... Te juro que no entiendo. Invocar a Alberto. ¿Qué es invocar a Alberto? Yip, yip, yip. Yip, yip. Zagul. A ver si produce algún efecto. Nada. O sea... No entiendo. Me pongo para hacer cosquillas, ¿no? No... No sé nada. ¿Ves? Qué porquería este vudú, ¿eh? No sirve para una mierda. Bueno, por lo menos cumplí el hito. Sí, ¿por qué puta no entran? Loco, le invito a que vengan y se queden ahí afuera. Eh, ¿cómo estamos? Necesidades, bien. Eso es una... Si no hay nada para cocinar acá tampoco, porque si nos agarra el hambre... ¿Pero por qué no vienen? Llamarle a Rochi, llamarle a esta señora a enseñar músculos, pero qué... A ver... Usar una frase de ligoteo atrevida con alguien. Ah... A ver, vamos a ver... Proponer plan disparatado. No, eso está bueno. No, pillería no. No. Enseñar músculo. Qué pavada. Es gracioso. No, es que no. Haz clic en tu sims y lesiona a usar frase de ligoteo atrevida. Ah, es romántico. Esa frase, ahí está. Dale, usá la frase esa y después, este, enséñale a los músculos. Ay, chao, chao. ¿Qué carajo? Oh, Kevin. Hay como una especie de... De energía pornográfica, sí, bueno, entre ellos dos como que se entienden mucho, ¿no? ¿Cuál era el otro? Enseñar los músculos. No, ¿qué hice? No, ese no. Enseñar los músculos, a ver, a ver. Relacionarse con otros sims. Relacionarse es una parte importante de la vida de sims después de todo. Dale. Sitúa el cursor sobre el menú contextual de la relación social para... ...Nibui. Rocío está coqueta. Mostrán el músculo, dale. No entiendo bien qué onda. Bueno, dale. Había una persona acá recién. Acá está. ¿Este quién es? Ah, el forro. Vamos a pelear un rato. Bien. ¿Qué más? El tema de los hitos. Pillo prominente. Gastar 10 bromas. Vamos a hacer eso. Intentar piratear 3 veces. Alcanzar el nivel 8. Bueno. Estamos en nivel 5. Opciones. Gastar bromas no es... No es acá. Pillería. Invitar y iniciar un humor absurdo. Engañar. Dar malas noticias. Asustar. Mentir. Número 7. No, me parece... ¿Será que eso lo tengo que hacer con... ¿Alguien? Gastar... ¿Por qué no me parece? Frodo ya tiene una broma planeada. Ah, ahí está, sí. Tal cual. En una de las interacciones con Rochi... No sé qué plan era... Algo de llevar una llama al trabajo, pero... No sé si. Bueno. Gastar 10 bromas es bastante. Ahora Borja y Frodo se detestan. Disculparse, no. Zigarra Quinovo. Liría. Engañar, compartir, asustar. Bueno. Intentar piratear. Alcanzar. Qué mierda lo de Vudú. Me quedé pensando en eso. ¿Por qué en esto no entran? O sea, le invito al museo y no entran. Epa. Voy a ir guardando. Porque ya no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasa. Rochi se fue, se están yendo todos. Y se puso a leer algo. Vamos a volver al solo. Ya hicimos lo del Vudú, entonces... Que fue una porquería. En realidad no sé si fue una porquería. No, sí fue una porquería. Pero me parece que la porquería pasa porque... No sé si yo entendí mal. Pero yo me imaginé... Este... No, no quiero ningún acompañante de mi casa. O sea... No. Invitarle a Rocío si quiere, pero... No sé si yo me imaginé mal, pero no entendí lo del Vudú porque, o sea... Yo supuse, quiero creer, digamos, que cuando vos invocabas al Vudú y hacías, por ejemplo, le pinchabas o algo por el estilo, a la persona que lo estaba vinculado le iba a pasar eso ahí. No sé, no entiendo lo del Vudú. En serio. Pero por ahí lo hice mal. Por ahí lo hice mal y no... No... No supe cómo resolver eso porque la verdad... Se están convirtiendo en mejores amigos. Ah, mirá que bien. Condenar amistad, pero ¿por qué? ¿Por qué apareció eso? ¿Qué es cotidiano? Más opciones. ¿Pedir mudarse juntos? No, no, no. Me parece que es demasiado... Demasiado pronto, ¿no? Hacerte un selfie. Dale, Frodo. Selfie. Muy interesante, ¿no? A ver qué tenemos de... Vamos a ligar con Rochi. Se va directamente a la computadora solamente. Se deja hablando solo. Te quedaste hablando solo como un heel. Ya sabéis, ya. Cuando pasa esto, ¿quién es... La dominante? O sea, ¿quién es... La pareja dominante en esta relación? Vos estabas hablando tranquilo... Ella se fue al garaje. Dale. Confesar atracción. Profundo. No me deje la basura ahí, ¿eh? Bueno. Pero tirá la basura si van a... Le mandó a la puta. ¿Había algo? No. No entiendo por qué no funciona eso Salvar la situación Ya Vamos a limpiar un poco el desastre ¿Y qué hacemos? Podríamos intentar ver esto de la mejora, ¿no? Mejorar Mejorar el regulador de caudal A ver Fijate, yo pongo la basura y ya la saca Bien ahí, Rochi La verdad Está ahí con todo Frodo Miralo, ¿eh? Con esa llave Full Mientras tenemos acá a Rochi Al pedo Es como que este sim se creó Prácticamente para ser la pareja de Frodo Porque Son la misma porquería Pero de diferente sexo Nada más Bastante lento Bueno, dale Vamos a celebrar un poquito Mejora completada Frodo ha terminado de instalar la mejora de la ducha Eso está bueno Porque Hasta de la ducha se quejaba Bueno, a ver En el trabajo Rendimiento Alcanzar el nivel 4 Eso pudiéramos hacer leyendo Dejate de joder con eso Esa música Y volvete a leer Quien como Frodo que estudia con música Con rock Dale que estás bastante bien Fijate Estudia Y se divierte a la vez Se caga un pedo también Viste Así de completo el Frodo Va lento Me parece que el tomo 2 Es un poco más lento que el 1 Y quiero suponer que el 3 Va a ser más lento todavía Dale, dale Que tenés que alcanzar el nivel Se está meando Muy lento no avanza Venite a Venite a Venite a A intervenir Uh, se rompió la tele Que hace acá Rochi Oh, se rompió la tele Oh, se rompió la tele Jim Whipsy Hey, frif Oxtas Lee mientras caga Así es Dile que se rompió la tele Dile que se vaya Directamente Y se rompió la tele 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 Eh, bueno, no sé si no vamos a poder llegar al nivel antes de morfar Porque Sturm Garsha Thark Thark, Thark Itak, Thark Eh Jajaja Oh, Adisa Benara Oh, oh Eh, que está Rochi está halagando la Tamaño de sí A ver, que es eso Me regaló una rosa Qué divino que sos Adoptar poses sexy Ofrecer rosa Vale, ofrecerle rosa Vale Mirá vos Dar consejos sobre las relaciones A ver, tenemos besar las manos Esa hermana no, no Eso es muy malo Dale el primer beso, dale Dale un beso ya Sí, son tal para cual Tienen los mismos color de lente y todo Tebrini se tocaron Los labios ni se tocaron Adoptar poses sexy Es malo, ¿eh? Es muy malo esto No tan solo de soltería Claro, porque por ahí ya está con alguien, viste Y ya le está metiendo el agua Al novio, al cholo Sos un dorado, pero si yo estás soltera Listo Fin del problema Bueno, vamos a comer algo Galletas Esto es un romanticón Todo un pillo romanticón Mira, se tiran besos Se tiran besos mientras cocinen Viene y come Digo, ya que lo hiciste, come ¿Qué tal te salió, no? ¿Qué tal te salió, no? Estos se abrazan Ya, de manera Este Está hecho una tigresa Rochi, ¿eh? Susurrar Ñoñerías amorosas Dar masaje Tampoco te dio la posibilidad Porque se levantó y se fue Ok Este Anda a bañarse Está coqueto Pasó a estar normal E incomodo Bueno Esto ya está Está sucio Que no puedo ver No Bueno Vamos a seguir con El libro Vaya a saber Donde mierda Deja el libro Abrir Tomo uno ¿Dónde estará? Recoger todos los libros Vale Allá estaba en la cocina Dale Che Que tenés que terminar el nivel Después tenés que arreglar tu computadora Porque en eso laburás Voy a ir un poco más rápido Esto No Aunque puedes ir también Al baño Y seguir leyendo Impresionante lo que está tardando Este nivel Me imagino los otros Será que interactuando Nivel 6 Tengo que llegar hasta el 8 Este Bueno Ahora si Esto tenés que limpiar Y Dos niveles Mira Para mejorar La habilidad de peyería Haz clic en sim Selección e interacción En esta interacción de peyería Eso está bueno Pero Estás muy tarde Son las 1 de la mañana No hay nadie Por el vecindario Para Después de comer Vamos a reparar Esto Si, si Ya saben Porque estoy guardando Pero tengo miedo Que se lo trocute Mira la pantalla azul Se durmió Se durmió sentado Frodo No, no, no Despertate Alcanzar el nivel 4 De habilidad de programación Modificar dos juegos Bueno Dormir Y después Relacionarse Carta Cadena Chatear Chatear con Hacer El troll En los foros Bueno Practicar Si, también Teníamos que hacer Piratería ¿No? Intentar Piratear Tres veces Creo que a las 9 Empieza el Tu trabajo ¿No? Ah, a las 9 Volvemos a la rutina Nuevamente Este fue Fíjense que Ahora Es el momento Broma fallida Fuf Ahora es el momento Para interactuar con la gente Hacer actos de pillería Hija de perra Hija de perra No me dejes Esa la La persona que más odio ¿No sabes que yo trabajo ahora, Ruchi? Fue donde no estaba, amiga Fue a trabajar No como vos Que no haces nada, me parece Decía En el momento del día Es ahora Donde está Se cruzan todos los cien Por el vecindario Pero Pero No puedo Interactuar con nadie Por el trabajo Llego cansado Solo tengo ganas de dormir Y cuando estoy bien Es de noche Así que Para aumentar Lo Bueno, mira Que frecimiento de mi brazo Haciendo ese Para aumentar la pillería Tengo que leer libros Mira, otra vez, Ruchi Hola, amiga Tiene un sueño Dormir Ir por un bebé Hacer ñiqui ñiqui ¿Eh? Sí, Nusa Se copó Ruchi, ¿eh? Bien, señoras y señores Por fin La va a poner Fudo Sí, señor Es campeón Chicos No miren esto Ya saben Lo que pasa después Ponen su De cuidarse Acá hay mucho fuego Miren, acá hay mucho fuego Piño Frodo Bien, Frodo Bien, Frodo Ho Oh 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 ¡Hah!